Hola amigos de Gol México. México sufrió pero cumplió al quedarse con la medalla de oro del fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 al vencer 2-1 a Costa Rica en la gran final. El partido arrancó con dominio de México, que apretaba buscando irse al frente, y a los 21 minutos apareció Edson Ayon para el 1-0. Así terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo, México amplió la ventaja a los 7 minutos con el segundo gol de Ayon en la noche. Parecía que el tricolor tenía el juego controlado, pero al 62, André y Soto descontaban para Costa Rica, que se metieron a la pelea, y al 71, Kenneth Vargas fallaba una clara. Pero la más clara llegó a los 77, cuando Dorian Rodríguez perdió una mano a mano, sellando así la derrota de los picos. Un huevillo a Kenneth Vargas, que ha estado jugando magnífico en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Son 35 minutos lo que tenemos en el partido. México lo está ganando 1-0 con la posición de la pelota para Costa Rica. Hay cosas interesantes. El Salvador derrotó a la selección de fútbol playa. Entonces, en semifinales disputaremos medalla por bronce. El Salvador se sabe lo que es en fútbol playa y Costa Rica, lastimosamente, queda corto ante el Salvador y disputaremos... Medalla de plata. Ajá. Este, no, eran las semifinales. Ok, sí, eran las semifinales. Disputaremos el bronce. No definimos, no definimos bien, no definimos bien. Mientras que México sí ha definido lo que ha tenido y por eso nos gana 2x1. Diga así, Richie, muy rápido, un paréntesis. ¿Cuándo vamos a ir a cletear usted y yo? Pero me tiene que esperar, ¿verdad? No, no, al esperar. No está hablando usted con Mark Cavendish, ¿verdad? 32 minutos. Se están reponiendo 4. Seguimos perdiendo 2 goles por 1 ante México. La selección de Costa Rica, que será de no pasar algo extraordinario, medalla de plata entonces en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En un momento en el que las selecciones menores, la mayor vive tanta cosa. Me parece que en el fútbol no hay justicias, o se hacen o no se hacen los goles, pero Costa Rica no jugó mal. Costa Rica tuvo un par de opciones, reitero, hubo una en los linderos del área. Cuidado si no en el área sobre Kenneth Vargas, que para mí era falta, debía ser penal o tiro libre. Cometimos errores, sí, en parte baja. Arriba no concretamos y eso nos termina costando el partido, 2 goles por 1 ante la selección mexicana. No nos vamos a poder llevar la medalla de oro, pero a cómo arrancó estos Juegos Centroamericanos y del Caribe para Costa Rica, todo parecía ser un desastre. Y bueno, los muchachos terminan culminando con un segundo lugar, una medalla de plata que al fin y al cabo yo sé que a nadie le gusta perder. Yo sé que todo el mundo hubiese querido que Costa Rica le ganara la medalla de oro al equipo mexicano. Pero reitero, dentro de tanta situación que vive nuestro fútbol, creo que se compite y se compite de una buena manera. No quiero ser conformista, me hubiese gustado el oro, pero sacando algo bueno. Hay que mejorar muchísimo, muchísimo hay que mejorar, pero lo hizo bien la selección nacional. Me deja un sinsabor al final de cuentas porque no fue que México fue superior a nosotros durante el partido. La posición de la pelota siempre fue para Costa Rica, las mejores oportunidades fueron para Costa Rica. México en esta segunda parte llegó una vez y lo tradujo en gol. Claro. Fue efectivo, nosotros no. Sí le digo, creo que tenemos una selección interesante a futuro. Hay jugadores que llaman mucho la atención, Bayro Mora, Kenneth Vargas, entre otros de los de Costa Rica, que pueden seguir y continuar el proceso y que creo que si se trabaja bien cuando termina el partido, México se deja al oro, Costa Rica entonces con la plata. Si se trabaja bien, si se sigue trabajando bien en selecciones menores, ahí siempre lo hemos dicho, en Costa Rica hay calidad. Esta selección de México que fue a los centroamericanos y del Caribe, muy realita, pero al final de cuentas con la experiencia, con el colmillo de los mexicanos, terminan dejándose el oro. Ojalá que se vengan mejores cosas para el fútbol costarricense y que muchos de estos muchachos que hoy se llevan esa plata puedan aprender.